Nosotros esta semana aumentamos levemente la cantidad de pacientes que concurren a la guardia, por eso aumentó el número de pacientes en la sala de internación transitoria de la guardia. En el día de ayer la teníamos completa, hoy tenemos el 70% de los pacientes de sala de internación transitoria. En internación general, tenemos de las 60 camas que tiene el hospital, sin uno y sin dos, nos quedan dos camas libres. En la sala de COVID tenemos 7 pacientes internados, de los cuales uno solo es positivo, los otros están esperando el resultado del laboratorio. Y después tenemos la sala de terapia, que tenemos la otra terapia que abrimos en la planta alta, son dos terapias, son 19 camas en total, de las cuales nos quedan 4 camas libres. Nosotros en este momento de COVID tenemos 3 pacientes, son 2 en terapia, un chico de 3 meses, un chico de 3 meses que ya teníamos internado, está internado hace más de un mes, y un chico de 2 meses, un pacientito de 2 meses que ingresó hace 72 horas. ¿Cómo afecta el frío y el regreso a clases esto? Muy probablemente los cuadros respiratorios han aumentado, pero si afectó en algo, muy probablemente lo veamos la semana que viene. La verdad que con este frío intenso también hubiéramos tenido muchos cuadros respiratorios en esta semana y la que viene. ¿Son números esperados los que tiene el Hospital de Niños? Sí, son números esperados. Igualmente, si comparamos con años prepandemia, estamos por debajo de la cantidad de pacientes que teníamos en esos momentos. Gracias.